qué pasa aventureros aquí estamos otra vez bienvenidos una vez más a over the hills vuestro canal de senderismo y deportes de montaña hoy os traemos un vídeo fresquito fresquito bueno más que fresco bien helado porque vamos a hablar de saliditas con nieve de salidas en invierno y así que vamos al lío buenas aventureros aventureras bueno hoy vamos a explicar un poquito lo que es el tema de las salidas invernales porque no lo vemos evidentemente salir en verano que en invierno y para invierno sobre todo si vamos a encontrar nieve pues evidentemente tenemos que llevar una equipación específica correcto sobre todos los pies para no resbalar nos evitar caídas y demás vale cuál sería ese material pues ese material serían las raquetas de nieve grampones y un piolet cuando vamos a usar un material u otro pues esa es de lo que se trata un poquito este vídeo correcto correcto mira en primer lugar tenemos las raquetas vale esto es una raqueta de nieve esta es la que yo uso a mí me va muy bien es muy flexible y para nieve blanda en la que nos podamos enterrar por encima del tobillo ya sería perfecta o sea ya es lo necesario casi ideal vale porque es muy pesado tener que caminar con la bota que se enterraron encima del tobillo tienes que sacar el pie y es muy molesto para caminar hombre es un poco molesto porque tienes que andar tener en cuenta el ancho de la raqueta tenéis que modalidad un poco pato no si tratar un poco en forma de paso vale pero bueno ganáis en comodidad correcto que tienen estas cadenas hay estas raquetas también de particular pues tienen un tope si veis este tope las raquetas por regla general todas basculan en las subidas esto es para subir o bajar para que el pie vaya un poco suelto y entonces tenemos este alza este alza es para las subidas simplemente lo colocamos lo hacemos de tope y cuando la raqueta se pone cuesta arriba entonces nuestro pie permanece horizontal claro esta moda es evita que no se te cargue el gemelo es importante muy importante nieve blanda a nieve que nos pueda sobrepasar por encima del tobillo lo aconsejable raqueta vale una raqueta que si os fijáis tiene la mordida delantera para las bajadas sobre todo agarra mucho en este tipo de mordida en plano y en subida este modelo en concreto tiene una serie de dientes vale tiene una serie de cuchillas que son las que te agarran a modo de grabar o vale sirven para laderas para el pirismo no sirven simplemente para caminar una caminata por la nieve puedes hacer subidas puedes hacer muchas cosas cosita muy chula pero ya si vamos a hacer ya laderas o lo que sea ya es más aconsejable es llevar gran por correcto entonces de gran pones hemos traído también dos o tres tipos de gran por que ahora nos pasamos a explicar y ahora pues bueno hemos traído tres tipos de gran por vale lo que sí que queremos un poco diferenciar estos tres tipos vale en razón de la cantidad de nieve o de la dificultad de la nieve que nos vamos a encontrar sobre todo en los gran pones cuando nos ponemos gran pones tenemos que tener un binomio vale ese binomio es gran pones y violeta sobre todo eso si la nieve es durita es llano y demás pues bueno se puede ir perfectamente con bastones si tenemos por cierto un vídeo sí sí tenemos un vídeo sobre bastones que bueno dejamos aquí arriba el enlace ir a verlo porque es muy interesante el violeta para que se usa el piel es normalmente para las laderas cuando estamos caminando por una ladera de nieve entonces por el lado más corto nos colocaríamos la dragonera sujetaríamos el grampón así y entonces esto es lo que nos serviría en la ladera nos serviría por el lado corto para ir clavando el piolet y ir avanzando claro en el otro lado podemos llevar un bastón o no es opcional pero lo que sí que tenemos que llevar es el violeta porque porque por el lateral o sea por la ladera podemos caer en el caso de caída esto es lo único que nos puede frenar si nos caemos por una ladera que la nieve es bastante dura caeremos como aquel que dice casi sin control es muy importante no frenarse con los grampones o no intentar frenar con los grampones porque saldremos catapultados hacia adelante hay que caer siempre intentar si caemos boca abajo levantar los pies y con el violeta como lo tenemos sujeto de aquí de la dragonera simplemente clavarlo en la nieve y esto hará que nos frene o bien clavarlo por este lado o por este lado vale entonces esto es lo único que nos frenará la caída y una vez hayamos hecho la parada que nos hayamos conseguido detener con el violeta entonces si bajamos los pies a los clavados al año estábamos también los pies es importante esto sobre todo no frenarse con los grampones no intentar frenarnos con los pies saldréis catapultados y será mucho peor vale pues este sería un poquito el binomio es decir gran por violeta violeta si la cosa está un poco en la de en pendiente si vamos por una caminata muy sencilla pues lo que queráis vosotros es opcional o raqueta o grampón vale distintos tipos de grampones pues tenemos de tres tipos nosotros hemos traído aquí al canal tres tipos vale entonces este sería un tipo de gran por si lo veis es un gran por muy básico muy sencillito vale tipo zapatilla tiene su goma vale y es pues bueno simplemente se adapta a la zapatilla vale para que se usa pues para caminata muy sencilla muy fáciles y me atrevería a decir que incluso para un poquito de trail trail running para correr si encontrar una plaquita de nieve o lo que sea y vamos un poquito desconfiados pues bueno no cuesta nada ponerte esto y con estos pinchos pues te aseguras un poquito más de seguridad pero para poca cosa más vale luego tenemos el otro tipo vale este otro tipo no es semi automático no es bota rígida también se adapta zapatilla si os fijáis la punta ya es un poquito más grande ya es un poquito más ancha vale y este gran por bueno te puede salvar un poquito de alguna situación complicada vale no es el ideal tampoco porque este es un gran por muy básico vale si os fijáis tiene una edad en el talón es de goma se ata sencillo y bueno tampoco es un apaño es un apaño es un apaño vale te puede salvar ya digo de alguna situación complicada si os habéis fijado tiene estas suelas vale estas suelas es para evitar que la nieve se pegue a medida que vamos andando pues claro la nieve se va depositando aquí esto hace que la nieve no se pegue si se pega la nieve que pasa que nos hará lo que en montaña se llama el efecto sueco el efecto sueco quiere decir que estas son las puntas del gran pon la nieve se nos acumula a la altura y ya no hace veces la hace mordida no las puntas ya dejan de tener efecto claro vale es como si tuviésemos un sueco de madera por eso se llama efecto sueco vale y luego ya así luego ya pasaríamos al al bueno al gran por excelencia digamos con excelencia no el gran por excelencia solamente puede ir en botas en mi rígida no puede ir en un calzado normal y corriente ha de ir en botas en mi rígida y este es este ya es un gran por para hacer ya alta montaña montaña alpinismo este en concreto es el que tengo yo con esta bota que tengo ya vale esto claro ya hablamos de unas puntas de agarre bastante generosas es un gran bond de calidad es un gran pon semi automático fijaros aquí que tiene un broche vale y entonces este broche sirve para atarnos el gran por entonces en la manera de sujetarlo simplemente es colocar el pie que ya tiene sus topes vale entonces colocamos en la bota dentro del gran por lo sujetamos en la talonera y lo atamos la manera de atarlo siempre ha de ser con las tiras que estén completamente rectas no se pueden retorcer las tiras porque pierde adherencia ahora que es la bota tiene sujeción con la bota vale entonces este gran por al ser semi automático esto evita que quede completamente sujeto a la suela de la bota no se va a mover por mucho que esté la montaña de lado el gran por no se va a mover de la bota y esto sí que nos va a evitar sustos también vienen preparado con la suela de goma para evitar que el ángulo de nieve se acumule y nos produzca el efecto sueco vale y bueno yo creo que ella sería un poquito el tema de diferenciar cuando nos ponemos una cosa o cuando nos ponemos otra correcta según la salida que vamos a hacer pues elegir pues según bueno mi punto de vista es según las sensaciones que tenga cada uno también hay gente que le gusta ir con raquetas a mí particularmente me gusta más y con gran por ya digo es según la sensación lo que sí que aconsejamos en el canal es que si tenéis nieve por encima del tobillo como hemos dicho al principio de raqueta porque el grampón se irá por dentro y además es lo que es más molesto es el tener que estar cambiando ahora me pongo el grampón es muy molesto y a veces en según caminada en según que caminada solamente por el hecho de no estar cambiando una cosa u otra nos puede hacer perder mucho tiempo incomodidad pero a veces también nos puede resultar eso no decir bueno al principio me he puesto gran phone pero ahora la cosa está para la raqueta pero por no cambiarme la raqueta el grampón pues me quedo además me canso mucho más porque el pie se me hunde claro y bueno muy bien y poquita cosa más creo que sobre todo eso tener en cuenta el tema de tipos de grampón que hay y una vez más pues eso si tenéis cualquier duda nosotros es como siempre decimos al canal nuestra opinión personal hay tiendas especializadas hay gente especializada en este tipo de calzado en este tipo de bota correcto porque en este tipo de gran pone es que os pueden aconsejar mejor que nosotros vale esto es lo que nosotros usamos esto es lo que nosotros va bien va bien y poca cosa más muy bien ángel pues eso ya lo sabéis cualquier cosa podéis dejarnos comentarios comentar si haber salido nunca en la nieve si no habéis ido nunca la nieve y tal y bueno para cualquier cosa aquí estamos y os esperamos en el siguiente vídeo así que suscribiros al canal para no perderos ni un vídeo de nuestro canal y nada chicos aquí otro vídeo más para vosotros así que nos vemos en el siguiente vídeo chao hasta el próximo vídeo